Saludos, buenos días. Espero que todos estén bien. Una de las cosas que venía pensando es que nosotros siempre estamos todo el día hablando. Y cuando no estamos hablando, estamos todo el tiempo, la mentecita ahí, diciéndonos cosas. A nosotros mismos. Nunca en realidad estamos en silencio. ¿Qué nos dice esa vocecita que está en nuestro interior? ¿Qué estás repitiendo? Trata de pasar un día completamente en silencio y verás lo difícil que es. O trata de pasar varios días sin hablar o hablando lo mínimo posible. Y ahí encontrarás muchas cosas de lo que estás pensando y es la manera correcta de modificar lo que estás pensando. Haz el ejercicio para que tú veas el trabajo que da. ¿Cómo modificar lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos y estar en silencio? Piensa a veces en el ejemplo ese de cuando nos enojamos con nuestra esposa, nos enojamos con nuestra pareja. O sea, que le damos el tratamiento ese duro, rudo, de que no vamos a hablar, no le vamos a contestar, no le vamos a decir nada. Mira el trabajo que da y todas las cosas que piensas cuando estás ahí pensando en que no vas a hablarle a esa persona porque te enojaste con esa persona. Y a quién beneficia eso de no hablarle a tu pareja, no hablarle a tu esposa. A quién le estás haciendo daño y a quién estás beneficiando. Te debo con ese pensamiento y si logras estar un día sin hablar, me escribes un mensajito aquí en la parte de abajo. Recuerda suscribirte y darle like y compartirlo hacia adelante si te gusta el contenido. Que tenga buen día.